Amor, ¿cómo tú estás? Bienvenida al programa. Gracias. ¿No sabes el cariño que te tengo por tu mamá, por Xiomarita? Sí, lo sé. Se me ha enllado, ¿eh? Claro que sí, lo sé. Cuenta, hablamos de Metro. Para mí, primero que todo, es un placer estar en tu tan visto espacio. Ay, qué chulo, qué chulo. Ganador de los soberanos, no era para menos, es la realidad. Yo sé el esfuerzo que has venido realizando todo el trayecto de tu carrera, todo el tiempo. Y realmente me placer felicitarte aquí en persona por tu soberano, de verdad, bien merecido. Qué bueno. Laurita, hablemos de todo lo que está ocurriendo a nivel de Metro. Hay una algarabía, desde ya se nota, un entusiasmo con la gente cuando se menciona la palabra Metro de Santiago. La gente se pone como contenta, como que hay una ansiedad de que ya llegue el 20. ¿Qué está pasando con la organización del equipo? ¿Cómo van los refuerzos? ¿Cómo van las prácticas? ¿Cómo va todo? Bueno, claro que sí. Los campeones nacionales que buscan este año repetir, están haciendo un gran trabajo, reuniendo las herramientas necesarias para traer nuevamente a la Corona Santiago. Los metros que son tricampeones, tú sabes bien por qué has laborado también para el conjunto. No hay duda, no hay duda. Y evidentemente, realmente todo el mundo está ansioso porque llegue ya el 20 de mayo, que por primera vez incluso se va a celebrar un solo partido iniciando la liga, que es una nueva modalidad este año que me encanta porque es algo que va a captar y acaparar la atención de todo el mundo. Exactamente. Que se cataloga como en el top 10 de los mejores dirigentes que hay en Puerto Rico. Inclusive se vislumbra que podría ser dirigente de la selección puertorriqueña más adelante. O sea que es un dirigente de 30 años, bien joven, que tiene vasta experiencia, que le ha ido bastante bien en todo lo que ha hecho allá en Puerto Rico y que viene este año a nuevamente aportar sus conocimientos para que los metros sean campeones. Lo que he visto en las prácticas, José Fabián, es una cosa indescriptible. El ambiente, Víctor Liss, que es el jugador insignia del equipo, el capitán, ha estado desde el primer día. Y hay que hablar de la integración que hay, del cambio de ánimo que veo. Un equipo que tiene buenas vibras, bien positivos, bien optimistas, bien entregados a la causa. Es un ambiente de que todo el mundo está contento, todo el mundo está puesto para una meta. Y de verdad, la integración de los jugadores nuevos, los elegidos en el draft, más los refuerzos que ya están aquí, Robert Glenn y Willie Reed, que es el centro que tendrá el equipo, que es un jugador de 24 años, que promedia 6'4, 6'5 más o menos. Y realmente viene a ayudar y aportar a la causa junto a Loy Vargas, junto a Joel Ramírez. Joel Ramírez, que hay que hablar, señores, Joel, que se coronó campeón. Un campeón con el GOG y que está demostrado que donde está Joel Ramírez hay triunfo. Sí, eso no hay duda. Porque de verdad ha ganado con el Vargas, ha ganado con el GOG, ha ganado con los metros. Siempre que Joel está, a pesar de que es una persona, ya está entrado en edad, ya está en la parte terminal de su carrera, ya, bueno, porque la edad no perdona. Pero en realidad es un armador que el equipo todavía cuenta con él y que ha estado en las tres coronas del equipo y que sin lugar a dudas es una mente maestra cuando está en la cancha. Laura, pero tengo entendido, perdóname que te interrumpo, mi vida, que este año metros tiene variedad. También habrá unos concursos. Eso me lo dijeron o yo estoy equivocado. No, no seas equivocado. Mi propósito también de venir aquí a tu espacio es anunciar a los fanáticos que como el año pasado ya tienen la nueva modalidad los metros de premiar a su fanaticada con concurso, como ya bien señalas, este año no es para menos. Tenemos la promoción de que haz tú el jingle de los metros y vas a ganar premios. ¿Cómo será eso? Bueno, tienes que hacer un jingle de 15 segundos, enviarlo a Instagram, darle mention a la cuenta de los metros, que es metros Santiago LNV y estarás participando. Vamos a repetirlo, mal paso. Exacto. Para participar en el concurso desde ya. Desde ya, así es. Tienes que hacer un jingle de 15 segundos donde vas a poner a flor de piel tu creatividad para el equipo de los metros de Santiago. Tienes que enviarlo a Instagram, subirlo a Instagram, darle mention a la cuenta de los metros, metros Santiago LNV y vas a estar participando. El que tenga más like, el video que tenga más like será el ganador. ¿Va a ganar qué? Primero, dos bonos VIP para toda la temporada. ¡Wow! ¡Qué bien! Que eso está en la mejor arena del, yo me diría del Caribe. Sí, eso es verdad. Porque es la mejor arena del Caribe. No hay dudas. También vas a ganar 10 mil pesos en orden de compra en Bellón. Te vas a ganar unos lentes de la marca Jeans Way, una lente procedente de Italia. Le pueden buscar en Instagram la marca Jeans Way, que es muy conocida ya al nivel del país y realmente es una lente fabulosa que todo el mundo quiere tenerlo. Y también vas a tener la oportunidad de ver a Andrés Cepeda con dos taquillas VIP que estará presentándose en julio, el 10 de julio, aquí en el Boulevard del Teatro Nacional. Lo trae Privé, el bar de mi hermano, precisamente, inclusive. Y no, yo creo que el mejor de ahí se daña. Vas a poder, gracias al jingle, poner de manifiesto tu talento y presentar lo que tú sabes hacer. Y aparte de eso, ganar premios que realmente son bien interesantes. Yo pienso que de tal palo tal astilla, hablar con Xiomara Velázquez, un excelente profesional y una mujer bonita. Pues esta muchacha, ¿qué es su hija? Pues yo le he dejado, yo nomás le he hecho dos preguntitas. Y ella se ha encargado de presentarnos en síntesis todo lo que está ocurriendo con metros de Santiago, los campeones. Yo pienso que no se nos queda nada. Si acaso piensa, por tu sobrada capacidad, que se nos queda algún detalle. Aprovecha este momentito. No decir, invitar a todo el fanático de Santiago y de las zonas aledañas a que asistan a la arena del Cibao. Este año, metros, haciendo todo lo que está en sus manos para repetir la corona. Víctor Liza del primer día, eso es una cosa muy importante, porque el año pasado se integró ya a mediados del torneo, porque estaba jugando fuera. Pero estará desde el primer momento, así como también Joel Ramírez, a Mauri Filión, con Willy Reed, que es un tremendo refuerzo que ya está en el país, Ricky Soliver. En fin, un sinnúmero de jugadores que están ahí para hacer el trabajo y están muy bien de salud, que es muy importante. Un nuevo dirigente, Carlos Nieves, Carlos González Nieves, que viene de Puerto Rico, con muy buenas credenciales. Así como César Santiller, el gerente general, quien está también trabajando arduamente para traer lo mejor en cancha. Así que la invitación está hecha el 20 de mayo, los campeones nacionales a repetir la corona, si Dios quiere, a ganar cuatro veces ya, porque ya tienen tres. Y realmente invitar a la fanática también a que participe en el concurso. Ya saben, Metro Santiago LNBS, la cuenta de Instagram, dale mention, haz tu jingle y estarás ganando premios. Mira, gracias, mi amor. En ti le envío un abrazo a Mika Lo Bermúdez, un fajador, un equipo de gente trabajadora. Por eso el éxito de este equipo. Mira el caso tuyo, Laurita Bonelli. Bonelli. Ah, por fin se lo aprendió. No, porque me quisieron confundir. Mira, la Morena me escribió ahí, mírala ahí, ella era culpable. Laura Bonilla, porque tu mamá y yo somos hermanos. Laura Amelia Bonelli Velázquez. No, no, usted me escribió eso. Usted me lo escribió y me hizo confundir. No, pero que tú me conoces, tú debes saber mi nombre y mi apellido. Es que tú eres mi sobrina, muchacho, espérate. Por suerte. Dame un beso, por suerte, ¿por qué? Bueno, porque te acuerdas, no te sabes mi apellido. No, yo no lo sé, ella me confundió a Morena, que tiene algo en contra mí a la Morena. Bonelli Velázquez, Laura Amelia Bonelli Velázquez. Las dos, correctas. Bueno, gracias mi vida, nada, abrazo para los muchachos allá. Y a partir del 20, en este país, volveremos a decir desde la arena, metros. Continuamos.